Andrea Escalona sale en defensa de la intimidad de Daniel Bisoño. La conductora del programa Hoy destacó que su exnovio no le tiene que dar explicaciones a nadie sobre su vida íntima. Recientemente, Andrea Escalona abrió su corazón en entrevista con Mara Patricia Castañeda, con quien recordó el noviazgo que sostuvo por poco más de un año con el conductor Daniel Bisoño, el cual destapó le rompió el corazón, provocándole una gran depresión. La presentadora del programa matutino de Televisa reveló que el también actor fue su segundo novio formal y que su relación comenzó de una gran amistad, por lo que poco a poco se fue enamorando de él. A Daniel yo lo quiero mucho, nos queremos mucho hasta la fecha, era mi segundo noviecito, era no de manita sudada, pero sí de con mi mamá, con mi familia, llevarlo a mi entorno. Él es mucho más grande que yo, me llevaba 13 años, divorciado, entonces empecé a salir con él, éramos cuates, me caía súper bien y empezamos a salir como amigos. Y como al mes estaba enamoradísima, detalló la presentadora. Andrea Escalona precisó que tras poco más de un año de relación, las cosas se pusieron más serias, por lo que ella decidió acabar con el noviazgo, pese a que significó que le rompieran el corazón. Duramos como un año, él viajaba con mi familia y conmigo, pero de repente un día me dice, cuando tú y yo tengamos nuestros hijos, y yo así de, espérame, tengo 21 años y yo no quiero tener hijos. Dije, ¿qué hago aquí? Tú vas para un lado y yo me la estoy pasando bien, pero me falta mucho por vivir. Corté a Daniel, pero lloraba porque yo lo quería muchísimo, y es la primera vez que se me rompe el corazón. Precisó, la hija de Magda Rodríguez afirmó que pasó momentos muy difíciles tras su separación, la cual le provocó una fuerte depresión y que solo logró superar hasta que se fue a Barcelona por un tiempo. Me rompieron el corazón, me puse flaquísima, me deprimí, me puse en la alberca a llorar, Magda me mandó a Barcelona, señaló en entrevista para la periodista Mara Patricia Castañeda. Además de recordar el romance que vivió junto a Daniel Bisoño, Andrea Escalona se refirió a las recientes polémicas que giran alrededor del conductor y sus preferencias íntimas, las cuales señaló no le incumben e incluso precisó que él no tiene que dar explicación alguna a nadie. Conmigo siempre ha sido un tipazo, y a mí poco me importa lo que haga Daniel en su cama, es muy de él, jamás me atrevería a meterme o a preguntar si un día Daniel le tiene que dar una explicación a alguien, es a su hija o quizá no. Conmigo siempre fue un caballero en la relación, es un tipo súper profesional, súper chambiador, muy leal, es un muy buen amigo, hermano, papá, hijo, puntualizó la presentadora. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.